Sporting Cristal Hay chicos que ni siquiera saben lo que es Atlético de Cochalaco Ah, no, hay gente que no sabe lo que es Atlético de Cochalaco y hay otros que no saben ni lo que es la selección Aquí está, entonces cuando el mudo Gutiérrez que va por izquierda se mete el chato a París y finalmente anota entonces Osvaldo Cachito Ramírez para el conjunto de Sporting Cristal Polinari y el arquero Fernando Polinari Y ahí se va otra vez Cachito, el 22 en la espalda Tiene un toque tan fino Su juego es divino Es todo un campeón Es el cristal Sí señor Desde el Perú el campeón Y juega bien al balón con tu corazón Es el cristal Sí señor Desde el Perú el campeón